Música Amigos, muy buenas noches, estamos aquí con ustedes, Alejandro Y un servidor para nuestro programa de verdades divinas Vamos a empezar, vamos a ver nuestras preguntas que han llegado Claro que sí, dice Javier ¿El alma que ya vive en la divina voluntad sigue luchando contra las pasiones y las inclinaciones de la carne? Cuando el alma ya está totalmente inmersa en la divina voluntad Eso se terminó Jesús dice que las pasiones, todos los vicios que están en la criatura O sea, ya no se atreven a moverse cuando el alma tiene la divina voluntad como vida Así que mientras estemos entrando y saliendo, seguiremos teniendo ese movimiento Y ese movimiento lo tendremos que ir venciendo unidos a la voluntad divina Pero cuando ya, si es que llegamos algún día al cuarto grado En ese momento todos esos movimientos se pierden El demonio ya no tiene capacidad de entrar Y nuestros vicios, nuestras debilidades prácticamente se pierden Dice Jessica, ¿cómo voy a saber si es voluntad humana o voluntad divina lo que hago? ¿Cuál sería el punto de diferencia? La intención O sea, la intención es la que va a marcar exactamente qué es lo que estamos haciendo Cuando descubramos una intención humana en nuestros actos Definitivamente estamos actuando desde nuestra voluntad Cuando no descubramos ninguna intención humana En ese momento estamos seguros de que todo es para darle vida a la divina voluntad Que ese es el punto principal O sea, el trabajo, las actitudes, la relación familiar, la relación social, laboral Todo debe ser con la finalidad Con la finalidad de darle vida a la divina voluntad en eso No importa si es un acto, no un acto, sino un hecho bueno o un hecho malo Una enfermedad de alguien, una enfermedad propia, una defunción Un abandono, una traición, un logro O sea, todo esto debe ser tomado y vivido para darle vida a la divina voluntad en esa situación No para sufrirlo, no para gozarlo nosotros Sino para darle vida Entonces yo creo que relativamente es sencillo poder entender Cuando es voluntad mía y cuando es voluntad de Dios Dice Jessica No, José Luis ¿Está bien en la Eucaristía pedir en todas solo el don de la divina voluntad Y tener la certeza que no hace falta más nada? O sea, el alma que vive en la divina voluntad Ya peticiones personales definitivamente no debe de haber ¿Por qué? Porque estamos seguros de que la divina voluntad mantiene a todo O sea, contiene todo, perdón Y si contiene todo y está en el alma, el alma lo contiene todo A veces como Luisa, o sea, se pregunta y dice Bueno, ¿cómo es que esto es real lo que tú dices? Si tú, que eres la misma voluntad divina Y tu mamá, que era la plenitud de esta voluntad Tuvieron pobreza, tuvieron trabajos, tuvieron sufrimientos Y entonces Jesús le dice algo muy esclarecedor Que le dice, te equivocas Todo era de oficio Eran penas de oficio Eran necesidades de oficio O sea, era el trabajo El trabajo Que la divinidad ponía a hacer a ellos Sufrimiento No importa qué tipo de sufrimiento Siempre, siempre, siempre Vivido en la divina voluntad Pobreza No importa qué tanto Qué tan grave O qué tan leve hubiera sido Todo vivido en la divina voluntad Para darle vida a la divina voluntad En eso Listo Le leo una carta un poco larga ¿Una carta? Bueno, sí Se la leo rápido A ver Dice Verónica Hace relativamente poco tiempo En que llegó a mí Todos estos conocimientos de la divina voluntad Desde entonces mi alma No desea otra cosa que vivir en ella Jesús me ha dado el don suplicante Y todos los días me encuentro pidiendo en préstamo El maravilloso don de su divino querer Mi vida ha dado un vuelco demasiado rápido En tan corto tiempo Jesús me ha ido desapegando de amistades, comunidad, servicio Como ministro extraordinario de la Eucaristía He pasado por continuas calumnias, rechazos, etcétera Lo cual me hace sentir indignamente Más semejante a mi amado Jesús Mi pregunta es la siguiente Entre esos desapegos y cambios en mi vida espiritual y moral También está el área laboral Me quedé un tiempo sin trabajo Todo lo aceptaba con paz Pues me decía Si esto quieres para mí Que se haga tu voluntad Y no la mía Me sentía llena de confianza en Dios Ahorita ya estoy en un colegio trabajando Pero la situación no se ve muy segura Pues si el alumnado ha ido decreciendo Y ante este hecho es probable que se tomen otras medidas Y me vuelvo a quedar sin trabajo Me sigo abandonando en Dios Pero de repente por cuestión de segundos Entra mi humanidad Y movida por mi voluntad Quiero tratar de buscar una solución Yo no quiero hacer nada Si no es en unión con la divina voluntad Pero ¿qué hago en este caso? Luego viene una segunda parte Perdón Yo creo que en primer lugar La felicito Porque creo que ha entendido Ha entrado realmente En el punto central De lo que es la divina voluntad Y usted misma lo dice En muy corto tiempo No sabemos cuánto Pero de todas maneras Ha ido Yo creo que caminando muy bien Sobre todo por el abandono Y ese desapego De todo lo que usted tenía antes Desde el punto de vista espiritual Todo lo que podamos pasar Por ejemplo Esto que está pasando En la cuestión laboral Vívalo Vívalo por favor En la divina voluntad Para darle vida A la divina voluntad En su falta de trabajo Quizá en la falta de dinero En las carencias Y todo Pero eso no quiere decir No hacer nada O sea Usted tiene que buscar Que tratar de conseguir Esforzarse por hacer algo Pero siempre Vivido Desde la divina voluntad Usted va a darle vida A la divina voluntad En la búsqueda de trabajo Usted le va a dar vida A la divina voluntad En llevar a cabo su trabajo Y lo mejor posible No para que la tengan No para que le suban El puesto No para que permanezca ahí Sino para darle vida A la divina voluntad Lo que suceda Sea bueno O sea malo Es para darle vida A la divina voluntad En eso Entonces No confundir El hecho de Decir Yo he abandonado A la divina voluntad Y no hago nada No, no Tenemos que hacer Lo que sea necesario Pero siempre Con la mira De darle vida A la divina voluntad En eso No sé si queda claro Alejandro O sea lo que No, no Pero este Este punto Quedará claro O sea darle vida A la divina voluntad En la búsqueda de trabajo Darle vida A la divina voluntad En la carencia Darle vida A la divina voluntad En cualquier situación Y si eso hacemos Entonces Dios irá Ayudando Irá disponiendo Irá poniendo Lo necesario Para nosotros Y todo Unirlo A las carencias Por ejemplo De Jesús La La falta De recursos Monetarios Bueno Ponerlo Unirlo En la pobreza De Jesús En fin Y eso Y eso nos Dará mayor Profundidad Y mayor Vivencia De la vida Misma De él De nosotros Sí Yo precisamente Hoy Hoy estaba viendo Pues como somos Las personas Tan diferentes Y como Hay personas Que nacen Pues a lo mejor Sin algún miembro Sin alguna capacidad Sin alguna cosa O durante O durante Su niñez Pierden Miembros Del cuerpo O sea que Tienen que Llevar una vida Muy Reducida Digamos Pero todas Son vidas Al 100% Que se pueden Ser 100% Divinas Así es Porque yo puedo Vivir mi discapacidad Desde la divina voluntad O sea y vivo Esa discapacidad Dándole vida A la divina voluntad En la discapacidad Y ahí me Me puse a pensar En En lo pequeñito Que es nuestro cuerpo Y lo gigantesco Que es nuestro espíritu Así es En el espíritu Es donde En donde Entra Toda la Toda la divinidad Leo Todo por si me falló Algo Porque dice algo Algo que se me pasó Comentar es que Desde que Jesús Me mostró Estas verdades divinas He trabajado Con el único fin De dar vida A su voluntad Y de darle La reparación De amor por todos Ahora de repente Me parece Que involuntariamente Llego a quitar La vista de él Para ponerle En la situación Que estoy viviendo En el trabajo Darle la correspondencia De amor A veces En broma Le pregunto Jesús No quieres Que te haga ser No quieres Que te dé La correspondencia De amor En mis movimientos Mientras trabajo Porque a veces He llegado A estar sola En el salón Sin niños ¿Podría orientarme Doctor? Por favor Vuelvo a repetirlo O sea Una orientación O sea La única Que le puedo Ofrecer O sea Es el vivirlo Vivirlo Dándole vida A la divina voluntad Y Y hacer Todo lo Que sea necesario Para corregirlo Sin la esperanza De que lo que yo haga Sea lo que dé resultado O sea Si lo voy a hacer Para darle vida A la divina voluntad En esa por ejemplo Búsqueda de trabajo Entonces Mi esperanza Está en la divina voluntad No está En lo que yo haga No está En el lugar A donde yo recurra A solicitar trabajo No está En los apoyos humanos Que yo pudiera Intentar conseguir Para tener Una posibilidad De trabajo Está en Dios Dios No se deja vencer Eso sí es seguro A veces Los momentos Las situaciones De la vida Son muy fuertes Pero Ahí es donde El alma Se fortalece Es donde El espíritu Se forja Realmente Y donde Le demostramos A Jesús Que en realidad Queremos estar con él Le damos la oportunidad De sufrir Esas carencias De sufrir Esos Momentos Difíciles De que él Los sufra A nosotros Para que Su sufrimiento Continúe Su labor Redentora A través de nosotros Eso es una Enorme Enorme Ganancia En ocasiones Jesús nos pedirá A cada uno De nosotros El ofrecernos Como víctimas Víctimas O sea En general Y eso es Aceptando Todo lo que Todo lo que Nos suceda Aceptándolo Como parte De esta vida En la divina Voluntad No le puedo Decir más O sea De en verdad Créame Lo ha pasado Lo está pasando Ustedes Lo hemos pasado Nosotros Y A Dios Gracias Aquí estamos Todavía O sea No No ha pasado Nada En el sentido Material Pero en el sentido Espiritual Nos hace crecer Nos afianza más Nos da más Seguridad Y nos da La plena Confianza En Jesús De que de algún Modo Nos saca De esos Momentos No se desespere No cometa el error De ponerlo En la voluntad Humana No cometa el error De fijarse En la parte Material O en la parte Humana Sino Entréguese Totalmente A la parte Divina Y ofrezcase A veces Jesús Para que Alguien Realmente Adquiera Ese punto De alma Víctima Lo pregunta Y lo pregunta No No con Voz No es que Llegue Y se presente Perdón Y nos diga Oye ¿Quieres hacer esto? Sino que Nos lo pone Enfrente Y nosotros Decidimos Y le podemos Decir Sí señor Adelante Quiero O no señor No quiero esto Quiero Quiero ver Quiero hacer las cosas Por mi cuenta Bueno Esa decisión Es nuestra Pero Yo le diría No Desperdicie Esta oportunidad No desperdicie Estos regalos Que está recibiendo Y yo sé Que parece Ilógico Lo que estoy diciendo Pero en verdad Lo creo Es un regalo Es un regalo El sufrimiento Es un regalo Un don Porque dice Jesús En los sufrimientos Es como una fruta Como una fruta espinosa Si yo vengo Si yo vengo dentro Que le puedo hacer un alma Es el sufrimiento Es el sufrimiento Y de vivir Y de vivir la vida En nosotros Dice Liliana Yo quiero vivir En la divina voluntad Puedo dar Eucaristía A los abuelos Enfermos Puedo pedirlo Al párroco Bueno En los hospitales Bueno Podemos auxiliar Al sacerdote Si Si lo quiere pedir Bueno Pues es cuestión De usted O sea No hay problema Pero yo diría Si realmente Queremos vivir Totalmente Abandonados En la divina voluntad Deje que sea La divina voluntad Quien lo Quien lo decida Y si ella lo decide Ella buscará La manera De que se lo propongan No sé si Estés de acuerdo Sí Dice ella misma Que si hay grupos En Buenos Aires En Argentina Y este Que si tiene contacto Con algún grupo De ahí Hay grupos En Buenos Aires Sí Hay grupos Hay personas Que están Tratando De vivir esto Déjeme ver Porque Hay ahorita Un pequeño Movimiento Ahí En Como discordante Pero Le informamos Y Con gusto Le pongo París Le mandó Los datos De Pablo Pauletti Ah bueno Correcto Con Pablo Aunque no está Él en Buenos Aires Pero él Podría tener Una cierta Información Y que si tiene pensado Ir para allá Pronto Pues Yo de pensado Sí Me gustaría Pero Eso depende De lo que Dios Decida Dice Lucio Es posible Que una persona Tenga Infuso El fiat En el alma Infuso Debe ser Voluntario O sea Debe ser Totalmente Voluntario Porque si no O sea No No habría La posibilidad De entablar Una relación Libre Con Dios Esto se entiende O sea Para que haya Un verdadero Amor Entre Entre dos Seres Debe ser Totalmente Libre Si de pura Cuestión Dios Nos diera Infuso Ese Ese Fiat Yo diría Que nos estaría Como Casi Casi Oblig Perdón Obligando No me hubiera Preguntado Y entonces Sería Como decir Toma esto Y lo tienes Que vivir O si me lo da Y me dice Lo quieres Bueno Entonces Resulta lo mismo Que estamos hablando Ahorita De que es Libremente Sí Hoy leí Que Adán tenía Cuando tenía La La vida divina Al caer Quiso Transmitir Los conocimientos Que él tenía Pero Ya Jesús No le dio Las palabras Para transmitirlos Y por eso Ya no supo Cómo Cómo Transmitirlos Cómo Explicarlos Alguna cosa Si desea la lectura No será que Todos ya La tenemos Adentro Pero O sea Yo Pregúntame Sí O sea Yo diría Que no Porque Si todos Tuviéramos Todo esto Escrito En nuestro Interior Simplemente Bastaría Con que nos Preguntara Y que le Respondiéramos Sí Sí Quiero Y en ese Momento Se abriría Como el Cuaderno Y podríamos Empezar a leer Y entonces No habría Necesidad De Luisa Como Cátedra No habría Necesidad De lo que Jesús le dijo De que de ella Saldrán Las verdaderas Enseñanzas Así que Yo pienso Todos vivimos En la divina Voluntad Todos estamos Inmersos En ella Cada quien Hasta donde Conoce Y el Conocimiento El conocimiento Es el que nos Va a dar La posibilidad De quedarnos O en la En la Voluntad Ordenada O subir A la Voluntad Obrante Algo que Es importante Entender Las La acción De la divina Voluntad Puede ser En cuatro Maneras La primera Es permisiva Permite todo Y no No entramos Como para Poder Cumplir Esa Voluntad O sea No No es así Pero hay una Voluntad Querida Que es lo que Dios quisiera De nosotros Pero no nos Obliga O sea No nos Obliga Bajo pena O sea Si yo Acepto O no Acepto Lo que Él quiere No Me No me Sirve De pena O de De una Falta Por no Haberlo Aceptado Luego viene La voluntad Ordenada Que bueno Esos ya Son los Mandamientos Y eso es De todo Mundo De todo De todo Católico Si Pero dice Que para La voluntad Obrante O sea Esta voluntad Que queremos Tener nosotros Ahora Es necesario Necesario Estar Habituado A la voluntad Querida Y ordenada Entonces Bueno Pues De aquí Podemos Intuir Que no No sería Muy Lógico Tener Esto Como Infundido Así Como Dado Ahora Dios puede Hacer Lo que Él quiera No hay Problema A veces Nos ponen El ejemplo De San Pablo Y si San Pablo Recibe Todo el Conocimiento Como una 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 Revelación Así En un Momento Pero San Pablo Su carácter Su temperamento Su decisión Todo lo que Él era Esa espiritualidad Que él tenía Hacia el Judaísmo Ahora La lleva Lo mismo Hacia Jesús O sea Es San Pablo Quien decide No es Jesús Quien se lo obliga Y le dan Ese conocimiento Porque sabía Que iba a decir Que sí Dice Leticia Doctor ¿Se debe Bendecir Una casa Donde vive Una persona Que vive En la divina Voluntad? No tiene Por qué no Claro que sí Dice José Luis Dice ¿Qué pasa Con los No bautizados? Yo creo que Refiriéndose A que Si son Hijos de Dios Será Como Continuación De una Pregunta Del lunes Dios Pero Luisa Bautizó A todos Así es Miren Esto es Un Hay Muchos Este Ángulos Desde los cuales Se puede Ver Jesús En María Valtorta En María Valtorta Él dice Que todos Son hijos De Dios En la iglesia El magisterio De la iglesia La doctrina De la iglesia Nos dice Que Como decía El padre Dengo La semana Pasada Que todos Somos Criaturas De Dios Pero Que lo que Nos hace Hijos Es el Bautismo Estamos De acuerdo No hay Problema Pero también Aquí entra Todo el conocimiento De la divina Voluntad Ese conocimiento De la divina Voluntad Nos dice Que esta Voluntad Se extiende A todos Abarca Toda la familia Humana Y lo que hace Una criatura En la divina Voluntad Se extiende A todas Las criaturas Que viven Que viven Han vivido Y vivirán Luisa En un momento Dado Ella Toma La divina Voluntad Y hace El acto De bautizar A todos Los niños Que han Que han nacido Por lo tanto Está bautizando A toda la Familia Humana No ella Como ministro No es el ministro Pero Su intención Es Llevarles El bautismo Y dice Jesús Mi voluntad Acepta En ese momento Y todos Están Bautizados Solo falta Que cada alma Lo 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 acepte O sea No es impuesto Pero ya está Podríamos decir Que este bautismo Que Luis hace Y que se extiende A toda la humanidad Incluso A Adán En ese momento La divina Voluntad Está dando Por hecho Que todos Están Dentro De ese Sacramento Y que lo único Que falta Es que Esa criatura Lo acepte Si esa criatura No lo acepta Lo rechaza Bueno No se hizo Y listo Pero la divina Voluntad Ya puso Su 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 acción En ellos En ellos No se En realidad O sea Como decía Que Nada más dice Y que pasa Con los no bautizados Es Como que si Si No son hijos De Dios O se O se Pueden Salvar O no Salvar Aquí voy a Decir Algo Que también Puede Causar Un poco De Controversia Nadie Va al Padre Si no es Por medio De Jesucristo Eso es Total Es Absoluto Y no hay Forma De poderse Salir De ahí Y Se supone Me van a Perdonar Pero voy a Tomar Un traguito Se supone Que en el Momento De la muerte Un instante Antes de la muerte Jesús Se presenta Ante Aquella Alma Y Le manifiesta Todo lo que Debe conocer O sea Lo que Dios Ha hecho Lo que el ser Humano O la voluntad Humana Hizo Y luego Le pregunta Si quiere Con él O no Previamente Lo había rodeado De amor Y le había dado Una razón Una razón Completa Perfecta Para que Entienda Las cosas Como son No como Esa criatura Pretende Que sean Para poder Elegir Realmente Bien Si esa alma Dice Quiero contigo Después de haber Conocido esto Eso le sirve Como un bautismo De deseo Y entonces Está entrando En el cielo Pero está entrando A través De Cristo O sea No es A través De otra De otra Cosa Sino a través De Jesús Entonces Ahí se cumple Eso Nadie va Al padre Si no es A través De él Totalmente Cierto Pero eso Se puede Adquirir En el momento De la muerte En fin Creo que es Dice Mireia ¿Cómo sé Que se debe Hacer En un grupo De divina Voluntad? Se pone Aquí Como si Hubiera Un grupo De divina Voluntad Como decir Un grupo De renovación Un grupo De De catecismo Un grupo De movimiento Familiar Cristiano En donde Hay reglas En donde Hay cierta Finalidad Y que Deberíamos De actuar Todos De acordes A lo que En ese grupo Se Se hace O se pide En la divina Voluntad O sea Eso de decir Grupos Es simplemente La reunión De amigos De personas Que comparten Una misma Idea Un mismo Ideal De llegar A vivir En la divina Voluntad Y lo que Se hace Es simplemente El enterarse De los libros Leerlos Y poner Cierto Hasta donde Podamos entender Lo vamos diciendo Para ir Enriqueciendo Y enriqueciéndonos De las opiniones De los demás Así que En realidad No hay No hay problema O sea Estamos bien No hay Una regla No hay Un punto Especial Por lo tanto En cualquier grupo Donde se quieran Imponer reglas Definitivamente Ya no está Acorde A lo que Debe ser En donde En un grupo Se quieran Imponer Determinados Patrones De lectura De comportamiento De vestidura De vestidura Incluso Definitivamente No Así que Un grupo De divina Voluntad Es un grupo De personas Afines En este Interés Que van A conocer Y a manifestar Lo que entienden O a preguntar A la persona Que sepa Un poco más No la que dirige En la divina voluntad No hay dirigentes Sino la que sepa Un poco más Y que nos saque De la duda Sobre todo Tomando en cuenta Los escritos Que ese es El punto final Dice usted Tengo muchas Heridas Carencias De amor Pero De eso Con todo Vivir Y obtener La divina voluntad Es posible Aún con tantas heridas Como Como si En el abandono Arrastro Todo esto El amar Y querer El sufrimiento Mi alma goza Y ya no siento nada Es divina voluntad Así es O sea Las carencias Todas las heridas Que tenemos Y todos tenemos heridas Tenemos cosas Que nos han Marcado En la infancia En la adolescencia En la adultez No importa Pero Cuando Esto es Básicamente Falta de amor O sea Ese es el punto Falta de amor Ahora En la divina voluntad Estamos entrando En ese terreno Donde el amor divino Nos envuelve Totalmente Y nos cubre Y nos Y nos Colma De todo el amor Que podríamos Haber deseado ¿Qué más amor Queremos Que este? Por eso es que Jesús Cuando Algo Relacionado Con esto Luisa le pregunta Le dice Le dice Jesús Que cuando El alma Está en el momento De De unir Su acto Al acto De él Al acto divino Para que No haya Nada Que lo separe Que no haya Nada Que le impida A la divina voluntad Unirse Con el acto Humano Dice Si está manchada Yo la Limpio Si las No me acuerdo Cómo dicen Las cosas Los defectos De naturaleza La atrapan Yo se los Quito Si el pecado La tiene La tiene Este Estrechada Yo rompo Ese pecado ¿Qué nos está diciendo? Que él En el momento Que quiere Entrar En nosotros Para hacer vida Lo que hace Es Purifica Totalmente Al alma Y entonces Se lleva a cabo Ese Ese Encuentro De 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 Voluntades ¿No? Para esto Para esto Previamente Ya había Le había pedido A Luisa Su Pelea Con el enemigo O sea Recordarás ¿No? Le pidió el desapego Le pidió el abandono Le pidió Le dio reglas De vida Pero llega un momento En que le dices Que ahora mi amor Quiere purificarte Del todo Y para eso Te quiere poner En pelea Con el Con el enemigo Y esto es muy curioso Porque la pone A pelear A ella Sola Sin él Ella tiene Todas las indicaciones Y todo Para Para Saber Cómo pelear Pero Jesús No la No No va a pelear Jesús Por ella Esto Debe ser Un Movimiento Del alma Donde el alma Realmente Está demostrando Su Su decisión De vivir En esta divina Voluntad Y su decisión De cambio En su vida ¿Sí? Así que yo le diría Siga adelante No hay Todas esas heridas Todos esos Daños Que a veces Se les nombra así Se van a quitar Porque la van a colmar De amor Y eso va a quitar Todo el daño Que usted pueda Tener anterior Dice Alan Si el sacrificio De Jesús Se extiende Por todos los tiempos ¿Por qué sería Que Adán No pudo redimirse Y volver a entrar En la divina voluntad? Porque no estaba Jesús En el tiempo O sea En el tiempo Para que él se pudiera No había sacramentos Para que él pudiera Acusar Su Su Falta No había Un ministro Un sacerdote Que le pudiera Otorgar el perdón O sea No había Los modos Los medios Estaba la redención Y Por eso es que Adán Tiene el beneficio De ser redimido Pero no De ser Restituido Por eso Se tiene que ir Al seno de Abraham A esperar La redención Ya en el tiempo Y en el espacio Para que una vez Cumplida Jesús llegue Y lo saque De ese seno De Abraham Pregunta Alan ¿Sería posible Que el enemigo Conozca de antemano Que un alma Vivirá en divina Voluntad Y le haga la guerra Aun antes De que la pregunta Sepa De los escritos De Luisa? Lo pregunto Porque cuando un alma Vive en divina Voluntad Esto se extiende Hasta su concepción Y no sé Si el enemigo Puede haber En una persona Recién nacida Alguna señal De la vida En divina voluntad Bueno Por lo que Jesús nos habla Tanto en María Como en Luisa O sea Si el demonio No ve No es que tenga La conciencia clara De que es una criatura Escogida Pero lo presiente Y entonces Empieza a hacerle La guerra Y cuando ve Que esa criatura Toma parte De las miserias Y de lo humano Por ejemplo De la debilidad De la necesidad Del abrigo Del alimento Que llora Que sufre Entonces como que Se desorienta Tiene la duda Tiene la duda Tiene la duda Pero no lo conoce A perfección Sin embargo Esa duda Lleva a un alma A sufrir Desde la niñez Ejemplos Tenemos muchos Padre Pío Por ejemplo Padre Pío No hablando De divina voluntad Pero Padre Pío Es atacado Por el demonio Desde niño ¿Por qué? Porque el demonio Presentía algo en él Y ha habido Santos Que desde niños Han tenido Este ataque María Nuestra madre Santísima Ella desde El principio Pero María Con la divina Voluntad En ella El demonio Nunca se le pudo Acercar En fin Yo creo que sí Y de alguna manera O sea Ese presentimiento Que él tiene De un alma Que puede hacerle daño En la divina voluntad Esa alma Puede ser atacada Desde niño Para sacarla Para desviarla Dice Alan ¿Por qué Luisa En el libro 446 Hace un relato Distinto De la visita De los reyes magos A la que hace Valtorta En Luisa En Luisa Se dice Que fue En la cueva Pero en Valtorta Se dice Que fue En la casa Que acogió A la sagrada Familia En Belén Y que fue Días después Del nacimiento De Jesús No tengo respuesta O sea Yo diría que En términos generales O sea Eso es Lo de menos Lo importante Es que Las dos Coinciden Con el hecho Espiritual Y el hecho Espiritual Es la manifestación La epifanía De aquel niño A aquellos Personajes Y que aquellos Personajes Quedan Totalmente Raptados Por todo Lo que reciben En esa epifanía Y aparte O sea Se les premia Sobre todo Por el haber Creído En el anuncio O sea En el haber Creído En la estrella Una estrella Que vio Todo el mundo Pero que Solamente Tres Se animaron A A seguirla ¿Por qué Una describe En cueva Y otra Describe En casa? No sé No No tengo idea Pero A mí En lo personal No me genera Ningún Problema O sea Lo que me generaría Problema Es en la parte Espiritual Ahí sí Pero en la parte Material No Dice Rosalba Pero si esa persona Después de hacer Un acto De divina Voluntad ¿Qué persona? X Después de hacer Un acto En divina Voluntad Vuelve a cometer Pecados mortales Aún así Dios lo perdona Claro O sea Jesús nos dice Que al principio Él va Prestando Su voluntad Para que el alma Vaya acostumbrándose A vivir en ella Pero esto no es cuestión De así Como varita mágica Decir ya No Esto es una Una decisión Personal De la criatura El hecho De De Conocer El hecho De De entender Un poco Qué es Qué es la divina Voluntad Anima Al alma Y se siente Mucho gusto En empezar A A trabajar En ello Pero En las pasiones Sobre todo Las pasiones Que tenemos Los vicios Que tenemos Arraigado En nuestra alma Son tremendos O sea No estoy hablando De tentaciones Estoy hablando De vicios Radicados En el alma Porque Jesús Dice que la tentación Es muy fácil Quitarla Como Satanás Es el Es el padre De la soberbia Él no tolera Que una criatura Que él Cree Inferior A él Le diga Quítate No No me No me No me No me No me molestes Y entonces Se va luego Luego Y dice Jesús Pero si La eso Si ese pensamiento Eso no se quita Entonces Quiere decir Que hay un vicio Radicado En el alma Y entonces Las cosas Son más difíciles Debe ser Totalmente Debe ser Esa Entrega De uno Y ese Irse despojando Uno De ese vicio Y eso cuesta trabajo Mucho trabajo O sea Y creo que todos Por experiencia Lo hemos tenido Porque todos Tenemos Miserias Y tenemos Vicios Arraigados Desde Yo creo que Desde niños Y que en el Transcurso de los años Y en el Transcurso de conocer Esto nos ha costado Mucho trabajo Y muchas Muchas lágrimas Porque cuando Se peca Se comete Algo tremendo Que estamos Pecando Sabiendo Que estamos Que no deberíamos Hacerlo Sabiendo Que estamos Saliéndonos De la divina Voluntad Y sabiendo El daño Que le estamos Haciendo a Jesús Y eso Nos duele Pero al mismo Tiempo Ya empezamos En el acto Y ya no se Puede Detener Entonces Jesús También nos da Ese consejo La tentación O esa Inclinación Al vicio Hay que rechazarla En cuanto empieza Si la dejamos Avanzar Lo más probable Es que caigamos Pero bueno Es una caída Una levantada O sea Dios Se conduele Del sufrimiento Que está teniendo El alma Por estar pecando No se conduele Nada más Del pecado Sino del sufrimiento Porque sabe Lo que está Haciendo Esto es un Movimiento Muy Muy No sé Un amor Infinito De Dios Y al mismo Tiempo Una misericordia Extrema Y Que nos sirve Como ayuda Para ir Creciendo En esta Divina Voluntad A veces Lo comparamos A unos Padres Con un niño Que empieza A caminar El niño Que empieza A caminar Va ahí Dando sus Pasitos Y de repente El papá O la mamá Ve que hay Un pequeño Bordo Un pequeño O sea Obstáculo Y con Toda intención Lo deja ¿Para qué? ¿Es por maldad? No Es para que Aprenda Es para que Aprenda Porque le va a Servir Como enseñanza Y en cuanto El niño Cae El papá O la mamá Corren Lo abrazan Lo calman En fin O sea No es falta De amor Al contrario Pero es Ese Irlo haciendo Crecer Desafortunadamente Esto sucede No se apure En cuanto Termine Ese acto Inmediatamente Buscar Ese Perdón De Jesús Y esa Firme Firme Decisión De no volverlo A hacer Probablemente Volvamos a caer Si No hay problema Otra vez Lo mismo Pero cada vez Se va fortaleciendo Más El alma Y cada vez Va siendo más Alejado Las caídas Hasta que llega El momento En que uno Siente realmente Repulsión Por aquella Por aquel acto Y siente uno El total O sea No queremos El fastidio Y la repulsión A cometer Ese pecado Dice Gamer Quisiera saber Si la reparación Que hacemos Ahora En la novena De navidad Es un acto En la divina Voluntad Debemos Tratar De hacerlo No podríamos Hacerlo De otra manera Si se ha fijado Y es que Está siguiendo Bien La novena Jesús nos invita Por ejemplo A penetrar En él Y esto lo podemos Hacer de dos Maneras Lo podemos hacer Desde el punto De vista De un deseo Y bueno Queda como una Buena intención De la criatura Pero como acto Humano Como un Recordar Como un desear Como una Intención Pero si lo hacemos En la divina Voluntad Realmente Estamos Penetrando En él Realmente Estamos Llegando A ese Punto De estar Junto Con él En el vientre De María A veces Nos dice Ven Pídele A mi mamá Que te haga Un lugarcito Y penetra Y ven Y abrázame Yo no puedo Ir a ti Pero tú Puedes Venir a mí Eso no lo puedo hacer Si no es En la divina Voluntad Entonces la divina Voluntad Nos sirve Como ese Medio Ese Vehículo Diría yo Para penetrar En todo lo que Jesús está haciendo Y hacerlo Realmente Como algo Algo Real No como algo Simplemente Ideal Idealizado Sino algo Hecho Dice Marta Tengo una pregunta Tendría sentido Invitar a mis vecinos A rezar el rosario De las posadas A partir de De mañana Bueno De la semana pasada Aunque no conozcan La divina voluntad Bastaría ofrecerlos A través del corazón Inmaculado De María Y del sagrado corazón De Jesús Lo pregunto Porque si yo lo rezo Con los giros Y ya lo estoy haciendo Por todos Y en los corazones De todos ¿Qué sentido Tendría invitarlos? No Pues tendría el sentido De irlos introduciendo O sea La divina voluntad Requiere Requiere Que de que Se extienda El conocimiento Entonces Entonces Si usted puede Invitarlos Y rezarlo Aunque no lo hiciera Así con los giros Y tomando Las emociones Y todo lo que pasó Porque quizás No lo entenderían Pero Poniéndolo En la divina voluntad Y haciendo La intención De que Cada palabra Del rosario Cada Ave María Cada Padre Nuestro Cada gloria Sea hecho En la divina voluntad Usted estaría ya Entrando en ese ámbito De actos divinos Y les estaría Imbullendo a ellos Algo de esto Quizás Hacer una pequeña Reflexión Más Más a fondo De lo que sería Una meditación Depende del tipo De personas A las que usted Invite Pero si Ellos aceptan Es una magnífica Forma De que empiecen A adentrarse En ello Esto De De rezar el rosario Yo le diría Está perfecto Pero Combínelo También Un poco Más adelante Con La Novena De Navidad Porque en la Novena De Navidad Ya nos da La oportunidad De ir Explicando Un poco Cómo se lleva A cabo O sea Ese penetrar En Jesús Ese estar En Jesús Ese estar Viendo Lo que Él sufre En el vientre De María Todo eso Es Totalmente Cómo diríamos Es una Es un imán Para ir Atrayendo A las personas Dice Marta Nunca en vida Sabremos Si hicimos Un acto Divino Hasta que Lleguemos Al juicio Bueno Bueno Yo creo Que Sí Sabremos O sea Jesús Nos dice Que Llegaremos A tocar Con la mano El obrar De su voluntad De nosotros A veces A veces La criatura Tiene La firme Cómo diríamos Decisión De hacerlo Y el firme Conocimiento De que lo que Está haciendo Se extiende A toda la humanidad De que Estamos Realmente Simplemente Al ir caminando Si tenemos Esa comunicación Con la divina Voluntad Empezamos A percibir Que nuestros Pasos Se extienden A todos Los pasos De toda La humanidad Y empiezan A rehacer Los pasos De todos Igual que Los de Jesús Al principio Usted dirá Estoy loco Bueno Usted Lo dirá Para usted O sea Estoy loco Estoy loca Pero Eso es Empezar A percibir Esa inmutabilidad Que le pasa Al alma Cuando ya Está en la divina Voluntad Esa paz Interior Eso Ya son señales De que estamos Actuando en la divina Voluntad Le leo El Padre Dengo De despedida Porque ya se acabó La hora Dice El Padre Dengo Dios los bendiga Vale la pena Abrazarse a la divina Voluntad Como ella quiere Hasta que ella quiera Y como ella quiera Sufrir en divina Voluntad Se encuentra El mayor placer De este mundo Así es También parece Una frase Como de De desquiciados Perdón Padre Pero Pero así 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 estamos El sufrimiento El gozo Que se tiene En el sufrimiento Es total Es total Y absolutamente Increíble Porque es un gozo Espiritual Y Jesús Jesús nos dice En el próximo programa Y lo que no hayamos Alcanzado Si se quedaron Varias preguntas Se quedan Para el próximo programa Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Por sus saludos Y comentarios Buenos días Buenos días ¡Gracias!